Aquí estamos en la cancha 1 de teléfonos viendo sacar a Matías Artaza 0-1 En el partido de Indenwells novena, del otro lado está Juan Mariano Buena, bolea, poscortodoxa pero sale bien para Juan, 0-15 Qué doble falta Con lo justo pasa esa bolea Bueno, 15-30 30 iguales Justito, entró la pelota Ay, qué lástima, la termina enganchando Y la oportunidad de quiebre para Juan